Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estamos en Milán, estoy con Gülfen. Y nada, salimos de París a las 5 de la mañana, cogimos el avión de las 6 y media y hemos llegado aquí como a las 8 y cuarto o algo así. Y estamos buscando ahora la manera de llegar al centro porque depende de dónde compres el billete te cobran una cosa o la otra. Entonces estamos aquí barajando las opciones e iremos al centro ahora mismo. Es el segundo día, vamos a intentar ir a Verona, pero llegamos tarde, así que estamos aquí con Fast & Furious, que está conduciendo a toda Pastilla para poder llegar a la estación. Y si no, me parece que nos vamos al lago de Karda, ¿no? ¿Esta es Verona? Hola. No, no. Y ahí está, por favor. Scenarios para un nuevo gobierno. Evidentemente, Italia, como siempre, está negras por todo, pero bueno. Voy a explicar en el vídeo que estamos teniendo unos conflictos aquí con el tema de las fotos, porque yo les saco a ellas unas fotos increíbles, ¿vale? Muy bien. Yo les saco a ellas unas fotos increíbles, les digo, por favor, recrea la misma foto. Y no hay manera. Así que estamos teniendo ciertos conflictos, lo voy a dejar plasmado aquí. Las malas fotógrafas que son. ¿La encuadra o la belleza? Sí, sí, encuadra la belleza, sí. Y esto es como el... las oficinas del gobierno regional. Regional? Regional. I said it in Spanish. Are you finished? No, you said national. No, but... So romantic. So romantic. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Por? ¿El sur? ¿Por el puente de piedra? ¿De piedra? ¿De piedra? ¿De piedra? Ok. Vamos a ir allá. ¿Qué? Estamos en la parte de la ciudad. ¿Dónde está el sur? ¿Todo a ellos? ¿De Castillo o de ella? ¡Ups! Bueno, pues... Verona ya está visto. Muy bonito. Impresionante. Estamos muy cansadas. Y hemos perdido el tren. Que hemos venido corriendo. Porque nos equivocamos de bus para venir a la estación. Y... Nos poníamos de hambre también. Estábamos de mal humor. Así que hemos comido. Y ya estamos contentas y descansadas. Y ya estamos esperando ahora al siguiente tren. Para volver a casa. Una hora más tarde de lo previsto. Se lo vi. Se siente triste. En este pequeño día de depresión, no te preocuparíamos todo. Recover. Solo quería agradecer... Solo quería agradecer a Susi. Porque ahora sé que mi teléfono está en casa. Y tal vez, si lo sabía, pensaba que hubiera instalado. Así que gracias Susi por aquí. Gracias a Emilia. Gracias a Emilia. Adiós. 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 ¿Sabes que me parece como un borde? No, no sé si lo sé. Porque esto es un M. No, la tamaño era bueno. Pero con esto... No, pero para mí, porque me dieron para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. No. 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 No dije nada, ¿no? Es un poco más. ¿Dónde está el insecto? ¿Lo comiste? ¿Lo comiste? Ah, es en tu piel, Ahora move. Ahora move. No, no. Hola chicos, no somos... no somos van... Estamos en Venecia, esta de aquí es nuestra gondolera de hoy. Va a remar la gondola y a cantarnos una típica canción italiana. Sconti! 20 euros testa. 20 euros testa. Invece de 80. Venite, venite, señori. Todas las aguas son son un poco adicto. Estoy muy bien. ¿Qué es? Hoy en día. ¿Qué es la vacina que está bien? ¿Conocí? Gracias, mira nos grocery me piamos. Aquí está San Marcos y aquí está la plaza, y bueno, la torre es donde que os he dicho que es medio del campo de todo, es como un domenario. Esta estaba llena de palomas, una cosa que nunca entenderé, que es porque los turistas se ponen a jugar con los palomas, que son los animales más sucios del planeta. Gracias por ver el video. A pianta de forma rettangolare, con 2 abancorpi, sui lati brevi. La forma es rettangolare, pero hay 2 corpi. ¿Puedes explicar dónde estamos en español? Estamos interiormente en una villa romana en Sirmione, la península de Sirmione. ¿No? No. Ok, cut. ¿No quieres? No puedo grabar. No, 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 no. Puedes pisar todo lo que quieras sobre ti. Mamá, ¿qué te ha dado la mamá? No, 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 no. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¡Una, due! ¡Una, due! Oh, I really hope that I will be in the vlog, I'm so much alterada today. Guilfemme, are you also excited to be on the... She wasn't listening, ask you! Are you also excited to be appearing in the vlog, in the video? It's the explanation of your mind, tell everybody. Did you dream of being so famous to appear in my vlog some day? It was only a dream, but after I met Nieves, maybe it can become real. So yes, what was the question, sorry! It's the same, whatever. Do you feel like you have accomplished something really important in your life, more important even than the Politecnico de Milano, which is like a normal thing? Something more important? Than Politecnico de Milano? In my life? Yes. Obviously entering Nieves' block, come on, everybody knows you, right? Hello, how are you? Well, I hope you liked the video a lot. It's from April, it's been a lot, right? But as I did not edit it, I would say, well, I'm going to do it already. And I'm going to show you because I've written a lot of photos on the trip. As always, I'm collaborating with Alalab, which is an application on which we can upload photos from the mobile and the computer, and you can send them and send them to home. So I'm going to show you what I'm going to do. So if I'm going to buy a lot of holidays or contacts, like Noviane O які or Haicky and the other one, so I make it updating it when I take with you to find things on the tablet, because if I'm going to sell those details on the mobile phone, so I'm going to check on the discount back.. So let's leave the discount code in the case of information, because I'm going to show you what I mean. Because I'm going to release it as a discount-type thing, and I will give it a ton of activity. I'm going to try though, I will always hold on kind of behavior with them. But now I'm going to try it out. I'll show you a lot. This, which works for you with Alalaboxi. This is, which makes a different kind of forms of work. It uses these steps to put infrast nei, of course, Otras les he puesto colores y la fecha y el lugar Por ejemplo a estas Y la verdad que han quedado súper bien Y bueno luego también imprimí fotos normales Estas en Verona, estas en Venecia Aquí estamos en Sirmione Estas en Milán Bueno ya veis que han quedado súper bien Aquí en Burano Estoy súper contenta con todas las que he imprimido esta vez Y me parece que han quedado súper bien Así que nada espero que os haya gustado Gracias por pasar este ratito conmigo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao